Evangelio de Mateo capítulo 7 y vamos a leer los versículos 13 y 14 Dice así la palabra de Dios Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Esta es la tercera oportunidad en que nos detenemos a considerar las enseñanzas contenidas en este texto Como hemos visto ya nuestro Señor Jesucristo ha comenzado Lo que podríamos llamar la conclusión del sermón del monte Luego que la naturaleza de su reino ha sido claramente establecida Ahora el Señor procede a invitar a sus oyentes a entrar por la puerta Que conduce a ese reino Entrad por la puerta estrecha Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Pero eso trae a corazón una pregunta Que queremos responder en esta mañana Para concluir con esta breve serie Que hemos estado trayendo en este pasaje de las escrituras Como se entra por esa puerta Para responder esta pregunta Veamos en primer lugar Tres persuasiones que preparan al pecador Para entrar por la puerta estrecha Nadie aceptará esta invitación de Cristo A menos que esté persuadido Plenamente convencido De estas tres cosas En primer lugar El pecador debe estar persuadido De que él está fuera de la puerta Y consecuentemente fuera del reino Si me invitan a entrar a algún lugar Es porque estoy fuera Solo puedo ser invitado a pertenecer a algo A lo que todavía no pertenezco Eso es algo obvio Uno de los problemas que Cristo confrontó Con muchos de sus oyentes en aquel día Es que muchos de ellos creían estar dentro Dentro, perdón Pero Cristo viene ahora y les dice Entrad por la puerta estrecha Y una de las cosas que evidentemente El Señor Jesucristo trata de hacer En el sermón del monte Es destruir la esperanza falsa Que muchos de ellos tenían En Mateo capítulo 5 versículo 20 Dice el Señor Si vuestra justicia no fuere mayor Que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Y en otro lugar les dicen El mismo sermón del monte Todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado en el fuego Y en otro lugar en el mismo sermón Dice no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos ¿Qué está tratando de hacer el Señor? Convencerlos de que están fuera Nadie entrará por la puerta estrecha Si no viene primero al convencimiento De que está fuera de esa puerta Fuera del reino Fuera de los caminos de Dios Y de su pueblo Si no aceptamos ese hecho Nunca procuraremos entrar En segundo lugar Para que el pecador acepte la invitación De entrar por la puerta estrecha Debe estar persuadido De que necesita desesperadamente entrar Debe ser persuadido de que está fuera Pero también debe estar persuadido De que necesita desesperadamente entrar ¿Para qué voy a transitar por un camino angosto y difícil? Si me encuentro en estos momentos Transitando por uno amplio y cómodo A menos que no veamos claramente Que esa puerta ancha y ese camino espacioso Termina en destrucción No lo abandonaremos En Amós capítulo 4 versículo 12 Dice el Señor Prepárate para venir al encuentro con tu Dios Prepárate Tarde o temprano Te presentarás delante de tu Dios Tarde o temprano Te presentarás delante de tu Creador Prepárate Puede ser dentro de 10 años Puede ser dentro de 40 años Puede ser en este mismo día La pregunta es ¿Tú estás preparado para encontrarte con Él? ¿Estás preparado para presentarte de Aquel Que algún día ha de juzgar con justicia Al mundo entero Conforme al patrón perfecto de su ley? ¿Alguna vez Has caído en cuenta del hecho De que te vas a presentar delante De Aquel que conoce al dedillo Con todos sus detalles Todo lo que tú has hecho Todo lo que tú has pensado Todas tus motivaciones ¿Alguna vez tú has pensado eso? Es esta realidad La que hace necesario Entrar por la puerta estrecha Para que el pecador entre por esa puerta Debe ser persuadido primero De que necesita entrar De que lo necesita con urgencia Para entrar por la puerta estrecha Debemos entender primero Que necesitamos entrar Pero en tercer lugar Hay algo más implicado en esta invitación Y es que para entrar por esa puerta El pecador debe ser persuadido De que él tiene la responsabilidad De responder a la invitación El pecador debe ser persuadido De que él tiene una responsabilidad moral Delante de Dios Eres tú el que debes entrar por esa puerta Eres tú el que debe aceptar la invitación El Señor los está invitando A tomar una determinación Entra por la puerta estrecha Esa es tu decisión Entra por la puerta estrecha Hay algo aquí De lo que el pecador es responsable Él debe entrar El hombre es responsable De responder al llamado de Dios Y si no lo hace Recibirá el fruto De su rebeldía Al despreciar la invitación Así como la Biblia Habla de una elección divina Así también enseña Que Dios Ha proclamado una invitación A todo hombre A venir a él En arrepentimiento y fe Dios los ha invitado Y él ha prometido No desechar a nadie Que acepte la invitación El mismo hombre Que escribió Romanos Capítulo 9 Versículo 16 El apóstol Pablo Que dijo que esto no depende Del que quiere ni del que corre Sino de Dios Que tiene misericordia Ese mismo hombre Predicando el evangelio A los atenienses Les dijo Ahora Dios Manda a todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan Dios manda A todos los hombres Que se arrepientan No solo es una invitación Es una orden Es un mandato De Dios Dios envió a su hijo A morir en una cruz Y lo resucitó Al tercer día Y envió a sus siervos A proclamar Que en él hay perdón Para todo aquel que cree Y ahora En base a lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario Ahora Dios Manda a todos los hombres Que se arrepientan Ahora Dios Manda a todos los hombres Que crean En su hijo Eres moralmente Responsable Delante de Dios Y Dios Sinceramente Ofrece a todos El perdón De los pecados A través de la fe En su hijo Todo aquel Que acepte la invitación Será perdonado El punto es Que tú vas Camino a una Condenación segura Y Dios Te ha extendido Una invitación Entra por la puerta Estrecha Si aceptas La invitación No serás desechado Y escaparás De la destrucción Que te espera Pero si rehusas Entrar Tú serás Responsable Delante de Dios Por haber rehusado Entrar Tú serás Responsable Nosotros Los cristianos Tenemos un mensaje Que proclamar Que en Cristo Hay perdón Para todo aquel Que cree Quizá no haya Otro texto En el Nuevo Testamento Que exprese Esta verdad Más hermosamente Que la declaración Que encontramos En 2 Corintios Capítulo 5 Versículo 20 Dice el apóstol Pablo Somos embajadores Por en nombre De Cristo Como si Dios Rogase Por medio De nosotros Os rogamos En nombre De Cristo Reconciliados Con Dios Cristo Está rogando Por medio De nosotros Porque nosotros Somos sus embajadores Cristo Está rogando Por medio De nosotros He aquí Entonces Tres persuasiones Que preparan Al pecador Para entrar Por la puerta Estrecha Él debe Estar persuadido De que está Fuera Debe estar Persuadido De que necesita Urgentemente Entrar Debe ser Persuadido De que Él es Responsable Delante De Dios Responder A esa Invitación Así que Mi amigo Si tú Nunca Te has Visto Fuera Del reino De Dios Tú Nunca Has Entrado Algunas Personas Dicen Cuando le Predicamos El evangelio Yo siempre He tenido Temor De Dios Toda Mi vida Para mí Dios Siempre Ha sido Importante Mi amigo Si tú Piensas Así Tú Nunca Has Entrado Por la Puerta Estrecha Porque Nadie Nace Cristiano Nadie Nace Dentro Si tú Crees Que tú Desde Niño Estás Dentro Tú Nunca Has Entrado Nunca Has Entrado Porque Todos Nacimos Fuera De la Puerta Y en Un Momento Dado De Nuestras Vidas Algunos Hemos Decidido Entrar Porque Sabíamos Que Estábamos Fuera ¿Cómo Se Entra Por la Puerta Estrecha Entrar Por la Puerta Estrecha Requiere De Nosotros Dos Pasos Creer Y Arrepentirte ¿Cómo Se Entra Por la Puerta Estrecha A Través De La Fe Y El Arrepentimiento Marcos Capítulo Uno Versículos Catorce Y Quince Después Que Juan Fue Encarcelado Jesús Vino A Galilea Predicando El Evangelio Del Reino De Dios Diciendo El Tiempo Se Ha Cumplido Y El Reino De Dios Se Ha Acercado Arrepentidos Y Cree En El Evangelio Que Debemos Hacer Arrepentirnos Y Creer Debemos Arrepentirnos Y Creer Cuando El Carcelero De Filipos Preguntó A Pablo Y A Silas Señores Que Debo Hacer Para Ser Salvo Pablo Le Dijo Cree En El Señor Jesucristo Y Será Salvo Y Cuando Aquellos Hombres Que Escucharon El Sermón De Pedro En Pentecostés Dijeron Varones Hermanos Que Haremos Pedro Le Dijo Arrepentidos Hay 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 Dos Pasos Para Entrar Por La Puerta Estrecha Arrepiéntanse Crean La Palabra Griega Que Se Traduce En El Nuevo Testamento Arrepentimiento Es Metanoia Una Palabra Compuesta Meta Significa Cambio Noia Viene Del Griego Nus Que Significa Mente Cambio De Mente Un Cambio En Nuestra Forma De Pensar Que Produce Nuevos Propósitos Y que Por Consiguiente Se Manifieste En Un Cambio De Conducta Bueno Lo Primero Que Necesita El Pecador Es Saber Que Va Caminando Por Un Camino Equivocado Que Lo Va A Llevar Sin Duda A Una Condenación Eterna Eso Es Lo Primero Y Luego Que El Pecador Ha Adquirido Y Aceptado Esa Información Como Buena Y Válida Ahora Entran En Juego Su Voluntad Y Sus Emociones Este Pecador Decide Cambiar De Camino Y No Solo Decide Cambiar De Camino Sino Que Aborrece El Camino Anterior Y Se Entristece De Haber Estado En El Error Por Tanto Tiempo Es Por Eso Que El Arrepentimiento Está Estrechamente Ligado A Una Seria Determinación A Divorciarse De La Vida De Pecado El Pecador Va En Su Pecado Muy Tranquilo Hasta Que De Repente Le Llega La Información Del Evangelio Ese Pecado Te Va A Llevar Al Infierno Por Ese Pecado Algún Día Vas A Dar Cuentas Delante De Dios Y Ahora Este Individuo Que Antes Amaba Su Pecado Se Deleitaba En Su Pecado Se Gozaba En Su Pecado Comienza A Ver Su Pecado Como La Más Grande Desgracia De Su Vida Por Ahí Comienza El Arrepentimiento Y Sin Ese Arrepentimiento Nadie Puede Disfrutar De La Salvación Que Dios Ha Provisto En Cristo Dos Veces Dice El Señor En Lucas Capítulo 13 Versículos 1 Al 5 Si No Os Arrepentís Pereceréis Ahora Debo Aclarar Algo Aquí Para Poder Preservar Íntegra Y Pura El Mensaje Del Evangelio El Arrepentimiento No Es Un Intento Del Pecador De Ordenar Su Vida Para Entonces Para Que Entonces Cristo Pueda Aceptarlo Eso No Es Arrepentimiento Repito El Arrepentimiento No Es Un Intento Del Pecador De Reformar Su Vida Para Que Entonces Cristo Pueda Aceptarlo No Si El Pecador Pudiese Ordenar Su Vida Sin Cristo Entonces Ya No Necesita Cristo Ya No Lo Salvar A Su Pueblo De Sus Pecados Porque Su Pueblo No Podía Salvarse Por Si Solo Estamos Hablando Más Bien De Una Persona Que Reconoce Su Pecaminosidad Pero Al Mismo Tiempo Reconoce Su Incapacidad De Escapar De Semejante Condición Es Una Persona Que Ha Comprendido La Maldad De Su Pecado Ha Comprendido Las Terribles Consecuencias Que Ese Pecado Le Traerá Ahora Y En La Eternidad Y Acude A Cristo Con La Disposición A Divorciarse De Su Pecado Pero Él Sabe Que Él No Va Poder Divorciarse De Su Pecado Sin La Ayuda Del Señor Las Dos Cosas Juntas Él Sabe Que Él No Puede Abandonar Su Vida De Pecado Sin La Ayuda De La Gracia De Dios Que Es Un Pecador Arrepentido Uno Que Va A Cristo Diciendo Señor Yo No Puedo Pero Ayúdame Tú Señor Yo Sé Que Mi Pecado Es Una Maldición Yo Sé Que Mi Pecado Me Condenará Yo Sé Que Mi Pecado Me Llevará Hasta El Infierno Pero Yo No Puedo Romper Con Esas Cadenas No Puedo Señor Perdóname Señor Dame Un Nuevo Corazón No Es El Individuo Que Después Iré Mi Amigo Tú No Vas A Poder Reformarte Tú Debes Reconocer Que No Puedes Seguir Luchando Con La Maldad De Tu Corazón Debes Ir A Cristo Pedirle Perdón Pero Pedirle También Que Te Transforme Pedirle También Que Te Conceda La Gracia Que Tú Necesitas Para Ser Librado De Esclavitud Del Pecado Eso Es Arrepentimiento Pero No Podemos Quedarnos En El Arrepentimiento No Se Trata Simplemente De Dejar Al Mundo Atrás Sino De Abrazar A Cristo Descansar En Él Y Eso Es Creer Juan Capítulo 1 Versículo 12 Dice En El Versículo 11 A Los Suyos Vino Y Los Suyos No Le Recibieron Mas A Todos Los Que Le Recibieron A Cristo A Los Que Creen En Su Nombre Les Dio Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios La Fe Es 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 El Instrumento Por Medio Del Cual Nos Apropiamos De Cristo Que Es La Fe La Fe Es Una Mano Vacía Que Está Dispuesta A Tomar Todo Lo Que Cristo Le Ofrezca Señor Yo No Tengo Nada Que Ofrecer Yo No Tengo Buenas Obras Que Traer Delante De Ti Yo No Tengo Nada Pero Yo Confío En Ti El Alma Que Ha Visto Su Pecado Debe Ver También Su Impotencia Nada Podemos Hacer Por Nosotros Mismos Queremos Dejar Nuestro Pecado Pero Esa Cadena No Podemos Romperla Nosotros Mismos Queremos Obedecer A Dios Pero Solo Cristo Puede Transformar Nuestro Corazón Para Que Podamos Obedecerle Dicen Juan Capítulo 5 Versículo 24 De Cierto De Ciertos Digo El Que Oye Mi Palabra Y Cree Al Que Me Envió Tiene Vida Eterna No Vendrá A Condenación Ha Pasado De Muerte A Vida Quien El Que Cree El Que Oye Y Cree En Una ocasión Los Judíos Le Preguntaron Al Señor Señor Que Debemos Hacer Para Poner En Práctica Las Obras De Dios Y Cristo Le Respondió En Juan Capítulo 6 Esta Es La Obra De Dios Que Creáis En El Que Él Ha Enviado Lo Que Debes Hacer Mi Amigo Es Dejar De Confiar En Ti Mismo Dejar De Confiar En Lo Que Tú Puedas Hacer O Has Hecho Para Dios Y Poner Toda Tu Confianza En Cristo En Su Vida Perfecta En Su Muerte En La Cruz En Su Resurrección El Asunto Aquí Es En Quien Tú Crees No Es La Fe La Que Salva Es Cristo Por Medio De La Fe Tú Puedes Tener Una Gran Fe Y Estar Totalmente Equivocado Es Creer En Cristo Es Dejar De Confiar En Ti Es Dejar De Confiar En Tu Iglesia Es Dejar De Confiar En Tu Religiosidad Es Confiar En Lo Cristo Cristo Hizo El Que Cree En Mi Tiene Vida Eterna Dice El Señor Y Ahora Yo Te Pregunto Mi Amigo Alguna Vez Tú Has Ido A Cristo Con Ese Sentimiento De Impotencia En Tu Alma Pidiéndole Que Limpie Tus Pecados Pidiéndole Que Te Libere De Ellos Oh Si Pastor Yo He Creído Y Me He Arrepentido Estás Dando Los Frutos De Esa Fe Y De Ese Arrepentimiento La Fe Y El Arrepentimiento Son Árboles Que Dan Frutos Si No Está El Fruto No Está El Árbol La Fe Verdadera Nunca Viene Sola Está Acompañada De Frutos No Está El Fruto No Está La Fe Pablo Nos Dice En Gálatas Capítulo 5 Versículo 6 Que La Fe Obra Por El Amor La Fe Obra Donde Quiera Que Hay Verdadera Fe Encontraremos También Un Amor Genuino Al Señor Un Amor Que Se Traducirá En Obediencia A Sus Mandamientos El Que Tiene Mis Mandamientos Y Lo Guarda Ese Es El Que Me Ama Mi Palabra Guardará El Que No Me Ama No Guarda Mis Palabras Dice El Señor No Somos Salvos Por Amar A Cristo Y Guardar Su Palabra No 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 Somos Salvos Por Creer En El Por Creer En El Ahora Como Tú Puedes Decir Que Confías En El Si No Le Amas Como Tú Puedes Decir Que Confías En El Si No Le Obedeces Ese Es El Fruto De La Fe Mi Amigo Dios Nos Dice En Su Palabra Que Si Alguno Dice Que Conoce A Cristo Pero No Guarda Sus Mandamientos Es Un Mentiroso Es Un Mentiroso Y Una Vez Más Yo Te Pregunto Que Puedes Decir De Ti Mismo Has Tomado En Serio Alguna Vez Este Problema Que Tú Tienes Con Dios Por Causa De Tu Pecado Que Has Hecho Al Respecto Porque Dios No Nos Ha Dejado Sin Esperanza Él Ha Provisto El Remedio Nuestro Señor Jesucristo El Hijo De Dios Que Siendo Inocente Murió En Una Cruz Para Pagar La Deuda De Todos Aquellos Que No Podían Pagarlas Por Si Mismo Y Él Nos Ha Dicho Cuál Es La Manera En Que Nosotros Podemos Apropiarnos De Esa Bendición El Arrepentimiento Y La Fe El Arrepentimiento Y La Fe Mi Amigo No Te Quedes Allí Lamentando Tu Mal Ven A Cristo Clamando Por Misericordia Porque Nunca Ha Habido Nadie Ni Un Solo Pecador Que Haya Ido A Él Y Haya Sido Desechado Mi Amigo Tú Necesitas Entrar Por La Puerta De La Fe Y El Arrepentimiento Y Cristo Te Ha Invitado Entrar Tú Debes Entrar De Lo Contrario Estás Fuera Y Mientras Permanezcas Fuera Corres El Peligro De Que Llega El Momento En Que Esa Puerta Se Cierre Para Siempre El Señor Jesucristo Dijo En Una ocasión Que Su Venida Será Como En Los Días De Noé Noé Se Pasó Años Diciendo Que Venía Un Diluvio Y Construyendo Un Arca Nadie Le Creyó El Arca Fue Terminada Y Dios Dio Todavía Unos Días Más Con La Puerta Abierta Pero Una Vez Se Cerró Esa Puerta Y Comenzó A Caer Agua De Los Cielos Y Todas Esas Personas Entendieron Que Era Verdad Que Venía Un Diluvio Comenzaron A Tocar Y A Tocar Y A Tocar A Nadie Se Le Abrió Mi Amigo Hay Un Día Determinado Por Dios En que Esa Puerta Se Cerrará Para Siempre Se Cerrará Para Ti En el Día De Tu Muerte Se Cerrará Para Todos En el Día De La Venida Del Señor Y No Importa Con Cuánta Urgencia Toques Esa Puerta Mi Amigo No Se Te Abrirá No Se Te Abrirá No Te Quedes Contemplando La Puerta No Te Quedes Admirando A Los Otros Que Entran Tú Tienes Que Entrar Por Ella Antes De Que Sea Demasiado Tarde El Asunto No Es Quedarte Allí Esperando Una Señal De Dios Lo Que Se Pide De Ti Es Que Creas Y Te Arrepientas Mi Amigo Ve a Cristo Y Exponle A Él Tu Caso Exponle Tu Caso Porque Él Tiene Poder Para Salvar Ve A Él Y Clama Pidiendo Perdón Y Misericordia Confiesa Tu Pecado De Incredulidad Confiesa Tu Impotencia Pídele A Él Que Te De Un Nuevo Corazón Pídele Que Te Conceda La Fe Y El Arrepentimiento Pídele Que Escriba En Tu Corazón Su Ley Pídeselo A Él Tan Grande Es La Misericordia De Cristo Que Aún Hay Lugar Para Muchos Pecadores Y Yo No Sé Cuántas Veces Se Te Ha Extendido Esta Invitación Y Tú La Rechazado Una Vez Más Dios Tiene Misericordia De Te Una Vez Más Mi Amigo Si El Espíritu Santo Te Está Convenciendo De Pecado Hay Una Sola Ciudad De Refugio Donde Puedes Esconderte Nuestro Señor Jesucristo Y Hay Una Sola Puerta De Entrada Cree Y Arrepiéntete Una Sola Puerta Misericordia Y No Importa Cuántas Veces Tú Hayas Rechazado Esta Invitación Mi Amigo Esa Invitación Está Puesta Delante De Ti Una Vez Más No Cometas La Osodía De Rechazar Esta Invitación Porque Tú No Sabes Cuando Dios Cerrará Para Siempre La Puerta Sabes